¡Exacto! No solamente con agua de la lluvia, que es muy bonito, pero en este suelo, en este clima, si alimentas el suelo solamente con lluvia, no le aportas materia orgánica. Si no le aportas materia orgánica, el suelo no puede regenerarse, porque en la materia orgánica también hay un montón de microorganismos que están aquí en el compost y que eso sirve a hacer realmente la regeneración. Si le ponemos estiércol, le ponemos nitrato, nitrógeno, pero eso no regenera, eso solamente alimenta temporalmente para hacer un pico de producción y luego se queda en lo que se queda, que hay que volver a ponerlo. Bueno, el compost es este. Claro, se quedan algunos palitos dentro, pero mira, son de estructura totalmente blanda, porque ya han sido penetrados por los microorganismos. Los hongos son la reserva de muchos hongos beneficiosos para el suelo, se ve la cosa blanquita que se ve en los palos, esos son los rastros de los hongos. Los hongos son muy importantes, por ejemplo, para plantar árboles, los árboles son muy sensibles a la fauna de hongos que existe en el suelo. Y el compost, pues, contiene los NPK básicos de un abono normal, pero también contiene los microorganismos y los microelementos que hace falta para que el suelo se regenere. Un kilo de compost contiene tres veces su peso, está capaz de almacenar tres veces su peso en agua. En un sitio donde el agua es escasa, como por ejemplo Fuerteventura, es un elemento fundamental, porque si queremos tener un cultivo que prospera, tiene que tener agua. Si regamos y que esta agua se evapora o se filtra directamente en el fondo del suelo, la perdemos y el covil tuivo no la aprovecha. Pues, poniendo compost, ya sabemos que 30% del agua se va a quedar más 30% del suelo como estaba antes, porque esa es su capacidad de retención que nos va a mejorar la retención de agua. Esos son datos que han sido comprobados en Fuerteventura, no son datos teóricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!